el día de hoy hice un millón de pesos y así como escuchar son alrededor de 876 dólares y son dólares reales acá nada de mentiras y te voy a enseñar cómo puedes hacer lo mismo con esta estrategia que está bastante buena como ven y para que me crean acá están los resultados como ven estoy tradiendo en la plataforma de tubit y está bastante interesante y vos podés generar estos mismos ingresos y para que veas que no es mentira esto ya está cerrado y yo directamente acá le hice un 300% de ROI no sólo eso sino que la vamos a descargar para que ustedes mismos la puedan ver literalmente pueden ver acá que hemos ganado esos 876 dólares incluso lo está moviendo acá en la plataforma donde gané después otra operación con 718 pero bueno no vamos a vender tanto humo porque el trading es complicado y yo te voy a mostrar la estrategia que estoy utilizando y para antes que te salgas del vídeo porque va a veces esto es difícil me querés vender algo sebastián o esto no es para mí primero mete todo el vídeo completo porque primero vas a aprender algo sobre los mercados financieros vas a aprender algo del trading vas a empezar a diferenciar lo que son chantas de lo que hacen trading real y te sirve para ir aprendiendo poco a poco el trading no es fácil es sumamente complicado por eso con esta estrategia quizás a vos te sirva e incluso la puedes mejorar o pulir así que nada prestar atención no te vayas a hacerme caso que está bastante bueno bien lo primero que vamos a hacer acá va a ser entrar a la página trading view ok porque vamos a la página trading view porque es la mejor página para analizar dentro de todo acciones cripto moneda forex lo que vos quieras ok acá vamos a buscar el símbolo yo lo que hago es buscar el btc uct que sea perpetuo o ponerse acá per y te va a salir acá el perpetuo ok ese es el que utilizo yo que es este que está acá ok el primero que figura acá en la lista una vez que elegimos ese yo obviamente estoy utilizando el exchange de vainas por una cuestión de liquidez pero en realidad estoy operando en el check de tubi ok que ahora se los recomiendo porque está muy bueno para operarlo como ven este es el gráfico yo vendré lo tengo en blanco y negro porque me gusta un poco más el color ustedes quizás lo vayan a ver de esta manera vamos a ponerlo acá en defecto ustedes por ahí lo ven de esta manera o incluso lo pueden ver sin el modo oscuro quizás lo vean algo así a mí no me gusta porque se crea mucho disturbio yo voy acá el costadito pongo modo oscuro y lo pongo según mi configuración que si quieren lo hago en otro vídeo pero bueno yo opero con este modo que es el modo que a mí me gusta lo que vamos a hacer acá ustedes tienen que saber algo de tren y si no quieren seguir suscríbanse al canal porque voy a hacer vídeos desde cero en el tren ok entonces vamos a la estrategia que estoy utilizando yo para operar estas operaciones en tu beat que literalmente no fueron muy porque muy bien ya me cansé de mostrarlo pero realmente fueron muy que muy bien entonces qué es lo que sería acá bien lo primero que todo siempre hay que analizar una tendencia semanal para ver qué es lo que está pasando no acá estamos viendo que el precio está subiendo no entonces algo interesante que es digamos cómo funciona una tendencia una tendencia como funciona de tres maneras la tendencia es una tendencia alcista creando cada vez máximo más altos y mínimos cada vez más altos digamos que hacen como esta figura después está la figura de lateralización donde el precio lateraliza y después hay una figura obviamente que es la contraria donde crea cada vez mínimo más bajos y mi máximo más bajo y así no hay una tendencia bajista espero que esto más o menos entienda esto lo explica todo el mundo no hace falta ser un genio pero es interesante para analizar porque por acá claramente estamos viendo que venimos de una tendencia alcista no recuerden que esto fue tuvimos lo que es el bull run de 2020 2021 y después el mercado cayó todo nuevamente y a partir de más o menos 2023 el mercado empezó a remontar y ahora nuevamente nos estaríamos encontrando en un posible bull market alcista hasta estos precios pero bueno todavía falta un poquito más octubre suele ser un medio bastante fuerte y lo que me interesa a mí acá es mostrarle cómo estuvo operando lo que sí estuve viendo que la tendencia estamos viendo que todavía sigue siendo bajista si bien estamos una tendencia alcista a nivel macro ahora nos encontramos una tendencia bajista porque porque tenemos mínimos cada vez más bajos y los altos están cada vez más bajos entonces todavía estamos bajistas que tendría que pasar para que no vayamos a digamos a romper esto esto min esto mínimo esta tendencia bajista deberíamos de empezar a romper el primero esta zona después esta zona y acá ya claramente cambiaría un poco la tendencia y definitivamente cuando se rompa esto ya no seríamos alcistas o sea que significa que las velas tengan que romper esto estos máximos que están acá una vez se rompa esto seguramente el precio lo que vaya a ser va a venir acá va a romper esto va a volver va a romper esto va a volver y ahí vamos a buscar nuevos máximos eso es lo principal para entender bien qué es lo que está pasando ahora después lo que me gusta a mí ver es en cuatro horas algo mucho más digamos micro me gusta ver esto qué está pasando cuál es la tendencia del precio suelo agrandar el gráfico y ver qué es lo que está pasando como en el precio vamos a alejarlo un poco más para ver en qué está pasando seguimos como le digo en esa tendencia bajista entonces ya sabemos que por lo menos acá la tendencia sigue siendo bajista incluso van a ver que si esto yo lo agrando seguimos en una tendencia bajista incluso acá está claramente marcado en estos 66 que la tendencia es bajista fíjense en cada vez máximos cada vez más bajos y mínimo cada vez más bajos entonces tenemos claramente una tendencia bajista incluso esto se ve mucho mejor si lo quieren dibujar tenemos cada vez más 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 y esto así ok entonces está claro que tenemos una tendencia bajista con fuerza y no yo busco uso una herramienta que llama imbalance justamente me muestran los imbalances que hay los fair value gap o lo que vos quieras decirle bien qué significa eso viene esta vela acá bien entre esta vela y esta vela acá hay un espacio siempre los precios tienen que ser completado perfecto digamos tiene que haber mechas que digamos completen el precio entonces para que esto esté liquidado si no va a quedar como un vacío en el mercado entonces este espacio denominado la distancia entre esta zona y esta zona son los vacíos se los conoce como vacío fair value gap y demás son zona donde el precio tiene que ir a rellenar entonces justamente esta herramienta de imbalance te permite identificar lo más fácil no por si no estás muy fino del ojo después algo que uso mucho es este que es el poc no el famoso poc básicamente esto si es premium es algo pago pero es el perfil de volumen con rango visible que se te haga justamente que estaban marcando que te marca el poc el poc es esta línea roja que están viendo acá que muestra el volumen más negociado entre las compras y las ventas que justamente se encontrarían en el precio de los 63 mil 100 no entonces una vez que yo tengo esa herramienta más esto de los imbalances o mismo lo puedo marcar yo manualmente los imbalances lo que hago es a temporalidad desde cuatro horas y fijarme obviamente ya sabiendo la temporalidad mayor trato de ver qué es lo que está haciendo el mercado cuál es ese máximo y ese mínimo importante para delimitar mi zona de trading ok si bien lo podemos hacer actual a mí me gustaría atrasar un poco de gráfico y ver qué es lo que estuvo pasando acá porque básicamente fue esta zona donde yo he tomado varios trades incluso no me acuerdo tal cual el trade pero vamos a hacerlo manualmente con esta herramienta que tenemos acá que nos permite retroceder en el tiempo y marcar obviamente zonas muy importantes por lo tanto vamos a marcar esto de acá y vamos a hacer trading justamente en vivo como si esto nunca hubiera pasado realmente yo tampoco sé qué pasó tal cual en todo así que me sirve también para practicar esta herramienta se utiliza como un back testing para vos probar tus análisis y ves si estás haciendo un buen desarrollo en el trading ok bien lo que yo te decía a mí me gusta ver en el precio que lo que iba haciendo en su caso busco en cuatro horas los máximos y los mínimos ok entonces vamos a ver que acá el máximo en esta en esta altura va a ser está acá lo voy a marcar con esta línea esta línea se busca acá a la izquierda todo van a ver que están estos simbolitos donde acá está la línea de tendencia y demás bueno todo esto lo puedes poner favorito y te va a aparecer acá en este esta herramienta que tenemos por acá y es muy útil porque lo puedes buscar directamente y listo y si vos haces doble clic en la línea o un clic vas a poder escribir dentro también de eso puedes ponerle máximo de cuatro horas y así eso se puede hacer tranquilamente ahora habría que buscar también el mínimo de estos cuatro horas quien fue el que creó este máximo lo creó este mínimo entonces este mínimo era el mínimo en cuatro horas que había que buscar no era el mínimo de cuatro horas yo por ejemplo le voy a poner acá mínimo cuatro horas entonces una vez hecho esto acá tenemos el mínimo y el máximo que pasó el precio se mueve por liquidez y esto lo voy a agrandar para que se entienda un poco más el precio se mueve por liquidez entonces no teníamos que el precio había hecho este mínimo este mínimo que liquida más o menos esta sección el precio explota fíjense que acá se rompe este máximo que había este máximo es roto literalmente y lo que vamos a ver ahora para que se vea mejor el precio hace esto liquida acá este máximo el precio baja va a rellenar este imbalance sube de vuelta crea un nuevo máximo y el precio cae no empieza a corregir hacia dónde podría corregir vos básicamente una vez que se rompió este máximo y se creó este máximo bueno que podrías haber hecho acá es literalmente estradar esto y esperar que se haya un nuevo máximo nuevo y ahí sí tirar un short donde lo tirarías y lo tirarías por acá por ejemplo entonces hasta dónde y hasta el mínimo de cuatro horas esto podría haber sido un trade tranquilamente sin mucho riesgo que hay más o menos buscaríamos hay un 2% de stop loss y nos ganaríamos casi un 8% ok que está bastante bien fíjense en que el rango de beneficio sigue siendo de 5.7 sea es bastante bueno y estaría bastante genial entonces esto se puede hacer tranquilamente vos lo que harías es dejar correr esto no sigo hasta acá en realidad el trade debería haber sido acá vamos a incluso retrasarlo para que ustedes vean cómo se puede operar tranquilamente esto miren van a ver que se rompió ese máximo y a donde termina el trade termina allá abajo van a ver que el punto de liquidez es acá y acá cerraste el trade fue muy pero que muy bien pero bueno esto con el diario lunes y retrasando los muy obvio seas vamos a ver qué pasa vamos a dejar correr un poco el precio para que lo que estuvo haciendo como ven el precio ha dejado imbalances que tienen que rellenar en algún momento y no sólo eso sino que también fue a rellenar los imbalances de acá abajo entonces una vez que el precio va a rellenar estos imbalances rompe 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 fíjense en que va a quemar este mínimo en el nivel macro que tenemos por acá eso me va a correr acá para que se pueda ver mejor fue a romper este mínimo fíjense en cómo rompió y también es una cosa interesante una vez que rompe este mínimo también acá hay cosas para ver a nivel macro acá ya vamos hablando de mucho tiempo porque porque bueno esto tiene mucho por qué de porque justo rebotó en esta zona se los voy a mostrar brevemente es porque en el semanal si se ven acá justo había un imbalance fíjense en que el precio va a liquidar esta zona entre al imbalance y despega de vuelta son las cosas hermosas que tiene el trading y demás pero como estamos esperando cada corto plazo lo que sí esperamos es que obviamente el liquida de esa zona ya acá nosotros ya nos fuimos contentos nos fuimos con un casi 8 por ciento arriba que es un montón vamos a esperar ahora y lo que pasa no entonces vamos a obviar que nosotros tratamos esa posición y acá nos quedó este máximo este mínimo ya fue obviamente roto y nosotros debemos saber ahora quiero que está pasando bien el mínimo que tenemos ahora va a ser este ok en cuatro horas un poco difícil igual traer esto como entró acá obviamente era un long un long hasta dónde y hasta posiblemente esta zona o incluso el ideal sería esta zona de acá no este sería el ideal que todos estaríamos esperando pero vamos a ver qué es lo que tuvo haciendo el precio yo acá por ejemplo hubiera entrado en long tranquilamente hasta este imbalanza acá se podría haber entrado acá tranquilamente pero esto sería ser muy bueno y tampoco nos sirve siempre eso no vamos a recorrer el precio vamos a ver que esto es lo que estuvo haciendo acá como ven recuerden que generó este mínimo también tenemos este mínimo el precio siguió subiendo iba haciendo de las suyas fue creando máximos máximos y miren acá esto es muy interesante por ejemplo tenemos este mínimo acá en 49 600 y tenemos este máximo viene en el precio acá tenemos un máximo en cuatro horas tenemos acá el mínimo este de acá muy interesante no y el precio fue creando imbalances y demás se vamos a dejar corriendo el precio una vez que va haciendo lo que tiene que hacer obviamente recompetando los imbalances yendo al pop que es la línea está roja vamos a ver zonas muy porque muy interesantes que se pueden tranquilamente traer no entonces quiero que estuve haciendo el precio fíjense en que el precio fue aliquiar este máximo que dio y creo un nuevo máximo que después fue liquidado por este máximo acá está muy bueno porque cuando el precio queda máximos y luego los digamos crea otro vamos a retroceder lo acá es decir que crea crea un máximo baja el precio crea uno nuevo lo rompe seguramente cuando se rompa nuevamente este máximo es una buena entrada de short vamos a probar a ver si se verifica esto y si va de acorde por ejemplo el short lo pondríamos hay una cosita de un 2% de stop loss y un rango beneficio mientras el rango beneficio siempre sea de 2 de 2 a 3 este rango beneficio se encuentra en esta zona acá que posición corta en porción larga en posición larga son los longs y la posición corta son justamente los shorts ok cuando vas para abajo entonces esta es una opción muy buena si queremos traer esto podríamos tranquilamente hacerlo y yo lo haría hasta por ejemplo el mínimo de acá ok que es el mínimo de cuatro horas en lo que le decía normalmente este sería un posible trade que a mí me gustaría encima sería bastante bueno esto le voy a dar un poquito más un stop lo de tres por las dudas incluso acá para protegerme y ver qué pasa no vamos a ver qué es lo que hace el precio a quien quiere liquidar primero no vamos a ver el precio va a liquidar fíjense que acá la operación ya entraría entrando va a liquidar vamos a ver hasta dónde llega a bajar el precio y miren como tranquilamente el precio baja de esta zona hasta el poco tranquilamente podríamos haber cerrado acá en un 12 vamos a ver hasta dónde llega a cabo ya te podrías proteger no el stop loss lo podrías mover hasta esta zona y te protegería tranquilamente y fíjense hasta dónde baja el precio vamos a ver si llega a nuestro punto de take profit para que realmente nos dé ese 13 impresionante y fíjense en cómo nos entró la entrada fue casi perfecta y esto que no estoy diciendo los tres que tome yo estoy mostrando cómo hubiese operado en estas situaciones o sea impresionante cómo se va cumpliendo no y nada me parece una genialidad y ahora por último para que no se largue tanto este vídeo se está haciendo como una masterclass de trading les voy a mostrar qué otra cosa y cómo fue lo que yo operé en tu beat bueno viendo lo mejor este al 3 básicamente que tomé pero yo no lo tomé acá y no había marcado este máximo sino que yo había marcado la zona de asia que tenemos ahora lo mismo yo operé esta sección de acá ustedes van a ver acá con celeste porque esto es una cosa que marca las zonas de asia el mercado de londres muy importante tenerlo en cuenta pero esto lo voy a explicar más adelante yo lo que estuvo operando básicamente la operación que tomé fue esta operación y por qué se los voy a mostrar enseguida qué pasó y por qué tomé yo esta orden primero algo tienen que entender que está el mercado del asia que es de la 8 de la noche más o menos hasta peor es este cuadradito celeste que es como el mercado asiático una cosa así para que lo entienda mejor suele marcar el asia zone pasa que en bitcoin no es tan no es tan correcto lo marca como a partir de las 4 de la tarde hasta las 21 habría que ver bien qué mercado es pero para mí yo siempre lo hago en el euro dólar que es a partir de las 8 de la noche hasta la una de la mañana entonces estas zonas son zonas altas de liquidez y fíjense en que crearon justamente un máximo y acá te crearon un mínimo literalmente hicieron eso entonces que se puede esperar acá que el precio cuando reaccione alguna de estas dos vaya a hacerlo fíjense que acá tenemos un mínimo que después generó este máximo este máximo que fue liquidado acá fue liquidado por lo tanto generó otro nuevo máximo que seguramente el precio vaya a liquidar a futuro entonces vamos a ver qué es lo que estuvo pasando vamos a ver que acá se creó y se liquidó no sólo este máximo acá sino este máximo acá de asia entonces yo acá lo que estuve esperando para reaccionar es bajar a temporalidad de más chicas por ejemplo 15 minutos y esperar no y acá yo ya me dio la confirmación que estaba buscando porque primero tuviendo los imbalances esto acá ya se me adelantó vamos a retroceder un poquito más porque yo el 3 y justamente lo tomé acá eran las una de la tarde en el horario argentina ya había visto que se había liquidado esta zona y lo que yo estaba esperando es que se rompa este mínimo este mínimo acá porque este mínimo acá porque en una tendencia alcista cuando se rompe ya los mínimos o sea una tendencia alcista acuérdense en que tenemos impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso siempre los mínimos cada vez son más altos en cambio cuando esto deja de ser así es decir que esto empieza a ser así acá ya no se creó un mínimo más alto entonces acá se puede empezar a romper la estructura entonces eso es lo que yo justamente estaba esperando luego de esta confirmación de que había liquidado este máximo y este máximo entonces básicamente me dio el pie a que yo pueda acá tirar un long un short perdón si es que rompía esta zona pero si la rompía con cuerpo que quiere decir un cuerpo con esto con este cuerpo de la vela una mecha no me servía tenía que ser con cuerpo entonces si esto se rompía con cuerpo literalmente lo que iba a hacer yo es este máximo este género hasta este mínimo hasta acá podrías haber tomado un trade tranquilamente e incluso hasta acá abajo pero bueno yo lo hubiera puesto hasta acá abajo es literalmente hasta donde lo hubiera puesto yo entonces tenés una opresión muy pero que muy buena porque donde te descubrir tenés que cubrir hasta ahí y tenés un 22 23 239 bueno esto se ajusta mejor ahora lo vamos a ver porque miren la oportunidad que tenemos acá el precio rompe rompe y acá también a romper con cuerpo yo esperé que esta vela cierre con cuerpo y una vez que me rompió este mínimo y este mínimo ya directamente yo ya entré acá fíjense en que acá me dio la confirmación exacta y yo acá entré en el trade y fíjense que vos incluso lo podrías haber dejado hasta esta mecha y básicamente en 13 te daba tranquilamente y justo y si lo seguís ajustando te daba mejor y podrías haber tenido un trade hermoso que fue el que se dio justamente rompiendo la barrera de los 60.000 esto fue hace unos días y fue hermoso en fíjense en cómo reacciona el precio y tú acá fue hermoso incluso acá podría ser tirado un long después de ha roto este mínimo de cuatro horas también podrías haber tirado un long acá vamos a dejarlo acá y fíjense en cómo el precio también hubiera sido buenísimo para tirar otro long en esta zona porque miren el precio seguramente va a rebotar hacia arriba y hasta donde sea y hasta este imbalance tranquilamente podría haber sido y acá esto te protegidas acá literalmente tenías otra operación si no me equivoco ganadora bastante buena bastante interesante que se dio ahí entonces esta estrategia estaba muy buena es justamente la estrategia que tomé acá en tu beat para ganar acá dinero y es uno de los echen que últimamente estoy probando un montón y estoy utilizando y se los quiero recomendar por eso si quieren más clases vistas me serviría un montón que se suscriban al canal que se registren con tu beat porque vamos a hacer muchas clases como esta que están buenísimas y ya vieron que nada se trae dio re bien y espero que me hayan entendido a la perfección cualquier cosa me la dejan en los comentarios